¡Bienvenidos! Hola, si es la primera vez que vienes te doy la bienvenida a mi canal Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa ¿Estás buscando ideas para preparar en tu fiesta de Halloween? Pues no des más vueltas Has llegado al sitio adecuado Hoy te traigo no una receta, sino 8 propuestas o ideas Que van a hacer de tu fiesta de Halloween la más monstruosa Son 8 recetas buenísimas que hemos preparado entre unos cuantos canales amigos Y ya veréis que ricas están Te dejo el enlace aquí arriba y también al final del vídeo a la lista completa Vas a poder verlas una detrás de otra Aquí lo vas a tener todo Tu fiesta de Halloween va a ser todo un éxito Yo he preparado unos dedos de bruja y de zombie Dan un poco escalofrío, pero están buenísimos Y ahora vamos a ver esos dedos de bruja y de zombie Los ingredientes son 300 gramos de harina 100 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla 1 huevo 1 cucharadita de aroma de vainilla 1 cucharadita de sal La ralladura de un limón Mermelada de fresa Almendras crudas Yo las he utilizado sin piel También las puedes utilizar con piel Y luego si quieres hacer dedos de zombie De color verde Puedes utilizar colorante De color verde Yo no tenía verde y voy a mezclar amarillo y azul Lo primero que vamos a hacer es mezclar la mantequilla con el azúcar La mantequilla deberá estar a temperatura ambiente o punto pomada Una vez que el azúcar está integrada Le añadimos el huevo Y seguimos mezclando con las varillas A continuación le añadimos la cucharadita de vainilla Y la ralladura del limón Seguimos mezclando con las varillas Y después para terminar de integrarlo todo muy bien Voy a utilizar una lengua pastelera Ahora vamos a ir añadiendo la harina poco a poco Yo comienzo poniéndole unas 4 cucharadas Al principio es mejor que comiences a mezclar Ayudándote de una cuchara o una espátula Ya que la mezcla aún está muy pegajosa Cuando la harina esté bien integrada Le vamos a seguir añadiendo más Yo le voy a poner otras 4 cucharadas En este punto que la masa ha adquirido más consistencia Pero aún está pegajosa Voy a seguir amasando con una rasquita Y una vez que la harina anterior está bien integrada Le añadimos el resto Y seguimos mezclando Y seguimos mezclando Y una vez integrada toda la harina Ya podemos seguir con las manos En este punto está muy consistente Y ya no se nos va a pegar Formamos una bola Una bola que vamos a dividir en dos partes Una parte van a ser los dedos de bruja Que reservaremos Y la otra parte van a ser los dedos de zombie Que le vamos a añadir el colorante Y como ya os dije que no tenía colorante verde Para conseguirlo voy a utilizar una mezcla De azul y amarillo Para no mancharme mucho las manos Ahora al principio Voy a empezar mezclando con una espátula de madera Una vez que el colorante esté bien integrado Terminamos de amasar con las manos Terminamos hasta que el color quede bien uniforme Formaremos de una bola Y estos serán nuestros dedos de zombie Y nuestros dedos de bruja Pero antes los vamos a llevar a la nevera Durante 15 minutos aproximadamente Pasados los 15 minutos Sacamos las bolas de la nevera Y vamos a comenzar a formar los dedos Para ello cogemos una pequeña porción Con nuestras manos hacemos una bola Y después un cilindro Hundimos un poquito la parte de atrás Para hacer como el dedo está cortado Y después con los dedos anular e índice Hacemos como dos pequeñas entornuras Las doblamos un poquito por los laterales Y con una almendra la colocamos delante A modo de uña Apretamos un poquito Y con un cuchillo le vamos a hacer unas pequeñas marcas Como si fueran las arruguitas Repetiremos la misma operación Hasta terminar con todos los dedos Ahora vamos a colocar todos nuestros dedos En una fuente para horno forrada de papel vegetal Y nos los llevamos al horno precalentado a 170 grados Con calor arriba y abajo durante 12 o 15 minutos aproximadamente Y una vez horneados ya solo nos queda ponerles la sangre Para ello levantamos la uña Que una vez horneada se quita muy bien Y vamos a rellenar el hueco de debajo con mermelada de fresa Le colocamos de nuevo la almendra por encima en forma de uña Y ya tenemos la sangre por debajo Ahora voy a utilizar un poco de colorante para pintarle los dedos de sangre también Ayudándonos de un palillo de madera Bueno, pues ya has visto lo fácil que es preparar estos dedos de bruja y de zombie Pruébalos porque te van a encantar Buenísimo ¿Te ha gustado la receta? Pues dale a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario Me encanta leerlos Y te contesto Si no te has suscrito todavía Recuerda, dale a suscribirse Y ficha la campanita que está al lado Y de esa manera YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un vídeo nuevo No te vas a perder ni uno Recuerda, no te marches Pincha en el enlace Y podrás ver 7 recetas más A cual más monstruosa Pero también riquísimas Si las haces todas Tu fiesta de Halloween va a ser todo un éxito Te da seguro Un besito Y nos vemos en la próxima receta Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!